tumbas, mosca de la merced, fantasma de la ópera, pues le hicieron ver su suerte este día al príncipe de cero como lo dije, se lo vuelvo a repetir, aquí en Tepito y Coliseo Morelos, solamente cabe uno y ese soy yo, fantasma de la ópera 2 segundo él no podía esperar más, ya sabía que estaba amenazado, las tumbas malditas que llegaron a causar terror, que se esperaba la bestia esa, si somos los mejores del barrio, mosca de la merced dura, sepulcro, fantasma de la ópera 2, para servirles cabrones y arriba Tepito, nada más te voy a recordar una cosa, que aquí en la colección Morelos son muchos los que están formados para acabar con el príncipe de seda, pero creo que hoy nosotros, mosca, sepulcro, fantasma de la ópera y sepultura les ganamos esa fila a todos ellos y somos los primeros, vamos a acabar con el príncipe de seda lo vamos a acabar, vamos a acabar con su dinastía y de hecho toda la gente que lo apoya aquí en Coliseo Morelos se va a llevar una sorpresa, porque las tumbas del mal, mosca de la merced y fantasma de la ópera, están aquí para acabar con ese cabrón